Música Hola que tal, bienvenidos esta tarde a las breves de la zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. En lo que va de este 2020 han sido localizadas 22 personas que estaban desaparecidas, de las cuales el 70 u 80% fueron halladas sin vida. Los últimos casos fueron los de una mujer de quien no se entregó la totalidad del cuerpo y un irapuatense cuyos restos fueron encontrados en una fosa clandestina en febrero pasado. Así lo señaló la activista integrante del colectivo A tu Encuentro y de Sembrando Comunidad, Janet Miranda, quien precisó que las localizaciones más recientes se dieron durante el plantón que encabezaron afuera del Teatro Juárez. Primero fue el tradicional barrio de San Miguel, ahora el Cuesillo. La Secretaría de Salud de Guanajuato colocó las nuevas alertas por alto riesgo de contagio de COVID-19 en la ciudad de León, que alcanzó la cifra de 6.899 casos confirmados en lo que va de la pandemia. Se informó que en León se tienen identificadas cinco zonas calificadas como de alto riesgo. Ellas son el barrio de San Miguel, Valle de Señora, Cuesillo, León 1 y León 2. La Jurisdicción Sanitaria 7 de León realizó este martes el arranque de la promoción y difusión de información contra el coronavirus con la colocación de las mantas informativas en zonas de mayor circulación de personas, como lo son el Parque San Francisco sobre la calle Monterrey, esquina con héroes de la independencia. La incertidumbre sobre la realización del Festival Internacional Cervantino para este año ante la contingencia sanitaria de COVID-19 se mantiene, debido a que no existe nada definitivo sobre el formato o una posible cancelación. Así lo reveló el secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel. Lo anterior luego de que a través de medios de comunicación nacionales, trascendió que la también llamada Fiesta del Espíritu, programada del 14 de octubre al 1 de noviembre, se realizaría de manera virtual y sin el país de invitado de honor. En rueda de prensa, Juan José Álvarez recalcó que Guanajuato quiere tener sus festivales, pero al momento no hay nada definido sobre la manera en la que se podría llevar a cabo el FIC, o si bien se cancelaría de manera definitiva. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.